Pola, pola. No sale. Pola, 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 pola. Pues ya estaría. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Vale, pues tenemos Warzone. Call of Duty, Warzone aquí. Tenemos vídeo de Warzone de los nuevos modos que han metido. Que voy a entrar, ¿vale? Para ver lo que han metido. Les doy aquí a empezar, leyendo el disco duro. Que han metido una nueva actualización. En la que son 20 GB, ¿no? Lo que vimos el otro día. 25 GB. 25 GB en los que viene un pack de altas resolución para Play. Mira, aquí está. Tiene queriendo. Lo que queremos instalar. No. No, no, no. No, no, no. No para enseñar el vídeo. No para enseñar el vídeo, pero. Pero le podríamos haber dado. Vale, está el nuevo modo, ¿no? Que estamos viendo por aquí. Que está el Call of War, que ya lo podemos adquirir. Warzone. Y modo de Warfare, que es el que tenemos. Yo, por ejemplo, me gasté el dinero en su día. Y lo tengo también por ahí. Entramos aquí y el modo nuevo que han metido, que ha sido el botín de tríos. Esto no lo hemos probado, ¿eh? Ah, ah. Esto no lo hemos probado. ¿Qué estás comiendo ahora? Sí, sigo comiendo, ¿eh? No hay termina. Ah, pero todavía sí, tío. Está bien. Tenemos aquí también la partida privada. Importante que ya esto se puede crear en Warzone, que a mí me parece una pasada. Los servidores, por ejemplo, de FIFA, petan por dos partidos que eche. Y esto. Sí, sí. Podemos ver aquí que podemos crear todo tipo de partida privada. Además, ¿con cuánta gente a ti dijiste que se podía? Puede, entre todos. Vamos a entrar por aquí y mira. Esto es lo que se puede. Me cago en la puta. Aquí está, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? O sea, y todo esto privado. O sea, el torneo que hizo Rubio en Fortnite se podría hacer aquí perfectamente desde casa. Increíble. Además, ¿eh? Y eso ha salido también lo de eso, lo del juego, lo de Core Ward. Han dicho que toda la información que haya de Warzone, Modern Warfare, todas las armas y todo, lo vamos a seguir teniendo. Pero vamos ahora, entre estos tres, vamos a subir los niveles de experiencia y va a ir todo ¿cómo se diría? Conjunto, ¿no? Sí, va en conjunto, va en conjunto. Y eso sería un poco así en Warzone lo que se ha dicho por ahora. Maravilloso, por favor. Quiero en el chat emojis de aplausos para Ricardo. ¡Vamos! Ojo, también el evento, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero bueno. Eso nos lo guardamos para otro vídeo. Para otro vídeo, chavales. Ahí está Orellana aplaudiendo, le estamos escuchando aplaudir desde su casa, en directo, desde Bolivia. ¿Desde Bolivia? A España. Ahí está la Cruz Campo de ahí, Ricardo. Ahí está. Ahí está Ricardo. En verdad me he cagado aquí. Dándose la noche, dándose la noche.